UNIDOS POR EL AMOR DEL FANDOBLAJE ETERNAL FANDOBZERO DOBLAJES INTERNACIONALES Hoy presentamos la misteriosa letraje que apareció en la residencia Hatsune Cebollines, necesito cebollines ¿Dónde están? ¡Por fin! Justo en el blanco ¿Eh? ¡No! 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 ¡Rayos! ¿Qué? ¡Se dirige hacia mí! ¿Por qué hiciste? ¡Ay! ¡Ay!! ¡Ay! Ah!!! ¡Ay! ¡Laaaah! ¡Aaaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡ivas y ha! ¿Se puede saber qué es lo que estás haciendo? Detrás de ustedes, tengan cuidado ¿Qué? ¿Detrás? ¡Vírense acá! ¡Sábrese que pueda! ¡Déjalo! Me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo ¿Qué hacen, padre, miedosos? ¡Oh, no! ¡Lo quiero acabar de esa forma! Estarán bien, solo busquemos esa letra y acabémosla Acabo de verla, se ha ido arriba ¡Vamos! ¡A la orden! Quizá debe estar en esta habitación ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Se ha ido a la habitación de Haku! ¡Allá está! ¡En esa pared! ¡Oh, cielos! ¡Despierta, Haku! ¡Despierta, Haku! ¡Esa letra te va a atacar! Todos están en sus bases con dos salidas ¿Qué dice? ¡Tenemos que hacer algo antes de que esa letra G comience a moverse! ¿Están listas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está volando! ¡Se dirige a donde está Haku! ¡Oh, no! ¡Haku! ¡Haku! ¡Jajajaja! ¿Haku? Y los espectadores se animan a ver volar la pelota por las gradas. ¡Es un homerun! ¿Qué? 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 Si echas tus manos al sol de una vez ¿Qué? Si tu cuerpo comienzas a balancar ¿Qué? ¿Qué? Una lluvia de estrellas podrá caer ¿Qué? Este día empezará a brillar ¡Genial! ¡Vamos ya! ¡Tres horas! ¡Vamos! ¡Tres horas! ¡Vamos! ¡Tres! Si estás frente a una pared ¡Otro! Te volverás, toco ¿Qué sucede? Desventajas son esta pie ¡Muy bien! Daremos la vuelta ¡Aquí vamos! Es tirarse y levantarse Es tan fácil que es Fuente de felicidad Chavo, cada vez más No resistas más ¡Sonriré hasta el final! Estas ses bailas te ganan balas ¡No, no, no! ¿Qué te ayudará a quitar ese estrés? ¡No, no, no! El mundo brilla como un cristal ¡No, no, no, no! Y esta vida podrá resplandecer ¡Oh, yes! Los milagros de sueño Todo empieza a saltar ¡No, no! Muy feliz es la magia De vocal hoy ¡Yay! Detrás de ustedes ¡Tengan cuidado! No Detrás de ustedes ¡Tengan cuidado! Y los espectadores Se animan a ver Volar la pelota Por las gradas ¡Es un home run! Creo que me equivocé Y los espectadores Se animan a ver La pelota Por las gradas Se me equivocé ¿Se puede saber ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Se puede saber ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Se puede saber ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, 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 no Chorral Estarán bien Solo busquemos esa letra Y acabémosla Estarán bien Solo busquemos esa letra Y acabémosla Y acabémosla Estarán bien Solo Solo tenemos Que contestar el mundo Estarán bien Solo busquemos esa letra Y acabémosla Se dirige a Haku Se dirige a Haku ¿Dónde? Haku ¿Se dirige dónde, Haku? ¡Se dirige a Haku! ¡Se dirige a Haku! ¡Se dirige a Haku! Debe estar en esa habitación Vamos Se ha ido a meter Aza ¡Haku! 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 ¿Tiene que durar mucho? ¿Tiene que durar mucho? No Vamos ¿What? ¿What? No No Esa no era la voz Jejeje 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 Parecía un poco Vikingo Obedrindo No Obedrindo Soy Since Okay No Que asco, que asco, que asco, que asco, que asco, que asco, que asco Ok, no, ok, no Hoy presentamos la misteriosa letra G que apareció en la residencia Katsune Otra vez Hoy presentamos la misteriosa letra G que apareció en la letra... en la letra no Que letra Hoy presentamos la misteriosa letra G que apareció en la residencia Hatsune Hmm, otra vez, no sale tan mal, pero tampoco tan bien Vamos a ver Hoy presentamos la misteriosa letra G que apareció en la residencia Hatsune Yes! Aplausos 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 Aplausos